Se estáis pasando, lo dije el año pasado, me hicisteis caso, que no era normal, que esto se acaba, que lo que necesitamos que llueva es agua, es agua. Es una sala, en cinco días, esta vida, sin volver, sin volver, si estás viendo esto, me quiere decir que estás viva, no sé desde dónde me estás viendo ni cuándo, pero probablemente el mundo se haya ido a la mierda y eso quiere decir que puedo hacer la receta que me dé la gana porque nadie se va a molestar, ni siquiera los valencianos. Dentro de cuatro días es Navidad y voy a hacer cinnamon rolls, como me da la gana. Para empezar a hacer la masa vas a poner tres tazas como esta, llenas de harina, harina de trigo, la que tengas. Y a esta harina le vas a añadir seis cucharadas de azúcar moreno, una buena pizca de sal y lo remueves todo bien, que se mezcle, harina, sal y azúcar. Y cuando lo tengas todo mezclado le vas a poner dos buenas cucharadas de mantequilla que esté blandita, un par de huevos y más o menos dos tercios de taza con la que me diste la harina, de leche tibia, a la que le vas a echar un sobrecito de levadura de panadero seca. Se la pones dentro, la remueves bien hasta que se disuelva, lo juntas con los huevos, la mantequilla y lo vas removiendo bien, todo junto, primero la leche y los huevos. Le vas a ir añadiendo poco a poco la harina con la cuchara, le mezclas también la mantequilla, vas mezclando, mezclando poco a poco, que se vaya formando una masa. Y cuando veas que está todo más o menos mezclado, que tiene un poquito de consistencia, vas a empezar a meter las manos y amasar hasta que todo, mantequilla, huevos, harina y leche, sean la misma cosa. Si ves que la masa se te pega a los dedos vas a ir añadiendo poquito a poquito harina hasta que consigas que la masa esté fina pero que no se te pegue nada de nada. Y cuando llegues a este punto, que la masa ya no se te pega en las manos, vas a hacer una bola, la vas a recoger bien por abajo, la vas a dejar en un bol y la vas a tapar durante aproximadamente una hora. En un bote vas a poner dos cucharadas de azúcar moreno con una cucharada bien llena, bien llena, bien llena de canela y una puntita como una cucharadita pequeña de jengibre molido. Le pones la tapa, lo agitas, que se mezcle todo bien, vas a estirar sobre una tabla un trozo de papel de horno. Ya ha pasado más o menos una hora, la masa prácticamente ha doblado su tamaño, la vas a poner sobre el papel, le vuelves a pegar un pequeño amasado, la cortas al medio. Una parte la reservas y la otra la vas a estirar sobre el papel, ponle un poquito de harina y la estirarás hasta que consigas que quede de más o menos dos milímetros, máximo de grueso. Y cuando lo tengas bien estirado, vamos a empezar con la mezcla apocalíptica. Si fuera un cinnamon roll normal, empezaríamos a echarle mantequilla todo por encima, pero... Y si el cielo te da sobrasada, usa sobrasada. Vas a ponerle sobrasada por encima como si fuera la mantequilla. Úntala bien, que esté bien estiradita, que toda la masa tenga sobrasada de arriba a abajo, no dejes ni un solo rincón por poner. Tiene que ser una capa súper, súper fina. Y si a Mallorca no se lo hubiera comido el Mediterráneo, estoy seguro que estarían orgullosos de mí. Y sobre todo esto, este sacrilegio no puede estar completo si no le metemos naranja o mandarina. Yo le voy a meter mandarina, ráyale un poquito por encima, también por toda la sobrasada. Esto es el súper toque que no te lo puedes dejar pasar ni de broma. Porque sin esto estos cinnamon rolls van a quedarse a medias. Coge ahora la mezcla de azúcar, canela y jengibre y se la vas espolvoreando por encima. Y también, muy importante, que siga sin quedar un solo hueco en el que no se llene de toda la mezcla. Corta justo el extremo donde no hay ni sobrasada ni canela y empiezas a enrollar con cuidado, muy finito, y apretándolo bien. Quítate la primera puntita y vas cortando rollitos de aproximadamente dos dedos de grueso. Colócatelos de pie, separados más o menos por un dedo, encima de un papel de horno. Y los pones en una sartén o un recipiente para horno que puedas tapar. Y los dejas reposar durante más o menos media hora. Con un poco de suerte tu horno sigue funcionando y podrás cocinarlos entre 180 y 200 grados durante media hora. Y si no tienes horno, pues hacerlo al fuego, dándole vuelta cada 10 minutos a fuego muy lento. Y media hora después, the end of the wall with my cinnamon rolls. Mira, 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 mira. Perfección. Que ojalá esto se quede en un chiste y podamos seguir muchos años cocinando y no nos cargamos el planeta.